Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos una vez más al espacio de televisión virtual del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, a través de Orfe TV. Nuestra reflexión habitual. Nosotros, desde niños, nos acostumbran a vivir en la incertidumbre, a pensar en las consecuencias negativas o positivas de nuestros actos. Hoy la invitación es a fomentar y a tomar decisiones prácticas, coherentes en la existencia. Supongamos nosotros, si estamos viendo un acuario, le damos un golpecito al vidrio, vemos cómo todos los pececitos giran al tiempo. Eso significa que hay sincronía. El pececito no se queda pensando, me muevo, no me muevo, sino que el pececito actúa acorde a su propia naturaleza. Lo mismo pasa con nuestra existencia. Si nosotros empezamos a tomar decisiones prácticas en la vida, tales como ya me levanto en la mañana, abro mi closet y no me pongo a pensar mucho tiempo, qué es lo que voy a ponerme. Simplemente miro, lo cojo, lo tomo, me lo pongo, pues empiezo a fomentar un poquito de decisiones. Lo mismo, si usted está sufriendo con una persona porque no se siente cómodo, pues también es momento de tomar decisiones en su existencia. Pueden que hayan decisiones que no nos gusten mucho en el fondo, pero sabemos que es en definitiva lo que nos va a dar paz. Si usted fomenta el tomar decisiones adecuadamente, se le convierte en un hábito. En unas tendrá la certeza de haberlo hecho correctamente y en otras no. Pero lo diría Santa Teresa de Jesús, aquella decisión que tomes, así te duela, pero te dé paz, es la decisión correcta. Lo repito, Santa Teresa de Jesús lo mencionó, aquella decisión que tomes, si te da paz, así te duela, es la decisión correcta. En estos momentos de nuestra existencia es oportuno empezar a definirnos acorde a nuestros principios, nuestros valores y nuestros criterios. Ojalá esos criterios sean fundamentados y no sean fruto de lo que terceros nos dicen. Y más aún, en esta época que estamos viviendo próximamente, el tema del plebiscito, pues es momento de tomar una postura, una decisión que muchas veces, así nos duela un poquito, pero si nos da paz en el alma, es la decisión correcta. Hoy nos acompaña la doctora Claudia Marcela Bolívar, docente de nuestra institución educativa en la ciudad de Tunja. La doctora Claudia Marcela es abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Público de la Universidad Nacional y especialista en Derecho Procesal Penal en la Universidad Externada de Colombia. En la actualidad también regenta el título de fiscal delegada ante los jueces penales del circuito del departamento de Boyacá en asuntos concernientes a los delitos contra la administración pública. Doctora Claudia Marcela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Para mí es un placer estar aquí acompañándoles. Verdad que el sentirse uno que juega un papel importante dentro del proceso de formación de las nuevas generaciones en esta casa de estudios, la cual llevo en mi corazón y de la cual tengo la dicha de pertenecer hace 16 años. Muchas gracias, doctora Claudia. Hoy vamos a tocar un tema que para todos es bastante novedoso y es el tema de la justicia premial. ¿Qué es eso, doctora Claudia? ¿Qué significa justicia premial para que todos nuestros televidentes, tanto estudiantes, abogados como comunidad en general, pueda tener claro el tema? Gracias, doctor. Yo creo que es una pregunta muy interesante, máxime, en el nuevo esquema que propende desarrollar el Estado colombiano en criterio de reencuentro, reconciliación y de nuevas oportunidades. La justicia premial surge en Colombia a consecuencia de la reforma constitucional que se hiciera la Constitución de 1991 en lo inherente a la función de la Fiscalía General de la Nación. Para todos nosotros es conocido que la Fiscalía, como parte de la rama judicial del Estado, teniendo la responsabilidad de perseguir a los infractores de la ley penal, por principio de legalidad, tendría que investigar y acusar y llevar a todos los implicados en la comisión de un delito ante los jueces de la República con el ánimo de que se profiere una sentencia condenatoria. El acto legislativo 03 del 2002, que modificó la Constitución del 91 en ese esquema normativo, si bien es cierto le sigue delegando a la Fiscalía la titularidad de la acción penal, por principio de legalidad tiene que continuar investigando y acusando a los infractores de la ley penal ante los jueces de la República, le ha dado la facultad de disposición de acción. ¿En qué criterio? Como ya lo dije, si bien es cierto su obligación legal es llevar hasta sus últimas consecuencias, le dio la facultad de disponer de ella a través de la terminación, interrupción o la suspensión de la investigación penal. Es decir, puede llegarse a un acuerdo con la Fiscalía por parte de aquel que conocemos comúnmente como infractor de la ley penal o que comúnmente la gente lo denomina como delincuente, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, la herramienta jurídica más importante que nos entregó el Constituyente a través del acto legislativo 03 del 2002 está la aplicación del principio de oportunidad. Para que se entienda muy coloquialmente que es el principio de oportunidad, es darle a una persona una segunda oportunidad, quien pese a existir medios de conocimiento que nos lleva a inferir que muy posiblemente sí es el responsable penalmente de no llevarlo a los estrados judiciales, sino por el contrario solicitar el archivo de las diligencias en aras de qué? De una política criminal del Estado. Esa política criminal del Estado, si bien es cierto, no la vamos a encontrar definida en un texto, sí conlleva a un análisis de las circunstancias políticas, económicas y sociales que está viviendo el Estado en aquel momento. Bien, o sea, esto es bueno aclararlo aquí, doctora, para que todos nuestros televidentes tengan esa oportunidad de por lo menos quitarnos algunos inconvenientes que nos generan los medios de comunicación. Que nosotros vemos que, por ejemplo, puede ser capturado una persona y posteriormente lo vemos en libertad con delitos que a nosotros nos parece que pueden ser de un alto impacto en la sociedad. Y que posteriormente nosotros vemos que se presentan ante juez, pero que de manera evidente salen, no por decisión del juez, sino porque ha llegado a un acuerdo con la fiscalía. O sea, que jurídicamente eso es viable. Sí es viable. Sí es viable y es una figura nueva. ¿Y qué finalidad tiene? En primer orden, ser coherente con el esquema eminentemente humanístico de la acción penal. Desgraciadamente, desafortunadamente venimos en un contexto de la represión, del castigo, del señalamiento. De eso no se trata. El verdadero sentir del régimen penal en estados como el nuestro es buscar la resocialización de quién se ha desviado del camino. O sea, que eso para defectos... Es una nueva oportunidad de vida. Que es una nueva oportunidad de vida que no es absoluta. ¿Por qué? Porque la persona, en primer orden, juega un papel importantísimo la víctima. Primero que todo, si bien es cierto, la víctima no la avala por no ser la titular de la acción penal, siempre va a concurrir para conocer qué ha pasado en su casa, en su caso. Es decir, lograr los efectos de verdad, que es lo que en primer orden la debe mover. En segundo orden, si hay un detrimento patrimonial, uno de los aspectos que verifica la Fiscalía es el restablecimiento al máximo de ese quebrantamiento patrimonial que sufrió la víctima. Y con eso, llegar a un acercamiento en área de que verdaderamente se dé la justicia para su caso concreto. Entonces, se cumplen con los tres pilares de lo que son derechos de víctima. Además de ello, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esos tres pilares, doctora? ¿Qué pena para que no nos vaya a quedar...? Verdad, justicia y reparación. Muy bien. Y no siempre la reparación se da por una sanción penal. ¿Qué es lo que trajo el legislador? ¿Y con qué finalidad? Por un lado, para las grandes organizaciones criminales, en áreas de desarticularlas. Que si bien es cierto, ¿su excepción cuál es? Que para las cabecillas no hay principio de oportunidad. En segundo orden, para delitos sexuales donde las víctimas son personas menores de edad, tampoco hay aplicación de principio de oportunidad. Entonces, el mismo legislador nos ha dicho en qué conductas se considera que se debe ir hasta sus últimas consecuencias. Es decir, ante un juicio oral, concentrado, con debate probatorio, a través de un esquema de contradicción y poder determinar la responsabilidad penal o la no responsabilidad penal. Pero en otras conductas, pese a lo connotadas, sí es factible un acercamiento. Hay otras figuras que será objeto de charlas, si me lo permiten, en una próxima reunión, como son los preacuerdos y negociaciones, la misma conciliación, la mediación, que ya tiene un manejo diferente. Sí hay sanción penal, pero una sanción penal de menor afectación a la libertad del individuo. Doctora, ¿y entonces qué implicaciones vamos a tener nosotros ahora en el posconflicto, si se llega a firmar el acuerdo de paz o si más bien si es refrendado por el pueblo colombiano mediante el plebiscito? ¿Qué va a suceder en el evento de que obtengamos realmente ese acuerdo de paz en materia penal? Bueno, yo creo, y muy a título personal, no estoy hablando a título de la institución, yo creo que hoy las instituciones tenemos una mayor responsabilidad. Considero que todos somos parte de la solución de este conflicto. Yo creo que debemos superar ese esquema de señalamiento, de estigmatización y una segunda oportunidad. Desgraciadamente desde que somos patria, completamente independiente, siempre nos hemos manejado en el esquema del conflicto, y el conflicto no ha dejado nada bueno. Entonces, en ese criterio, al aplicar justicia, yo creo que la Fiscalía en este momento asume un gran reto, y es precisamente la aplicación de ese principio. No para denegar justicia, porque no podemos confundir los dos conceptos, pero sí en un contexto de acercamiento a la sociedad, y sobre todo en una opción de resocialización verdadera de la persona, que por X o Y circunstancia se apartó del deber ser, y en consecuencia incurrió en una conducta prohibida. La última invitación, porque ya don Orlando nos hace señas de que se ha agotado el tiempo en este espacio, es, por lo menos, sea cual sea la posición que todos tengamos frente al tema del plebiscito, invitarlos a que esto no genere mayor distancias entre las personas con las que ustedes conviven realmente. Si ustedes en su entorno familiar unos van por el sí y otros van por el no, pues no hay problema, que no se nos convierta esta circunstancia en un conflicto mayor y de mayor magnitud en cuanto al entorno familiar y en cuanto al entorno social. Doctora Claudia Marcela, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esperamos poder contar con usted nuevamente en este espacio de televisión virtual y seguir tocando temas que son tan trascendentes y tan importantes para la comunidad en general. Gracias doctor Cerna, yo creo que concluyendo y como usted inició su conversación parafrasando a Santa Teresa de Jesús, yo también quiero evocar una de sus pensamientos como es que nada te turbe, que nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y en este momento con la presencia de él, sé que saldremos avante. Muchas gracias doctor. Muchas gracias doctora Tlal. A ustedes los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de Twitter arroba ustatunjalegal, arroba ustaduitlegal y los invitamos a hacerse presentes en las instalaciones de nuestro consultorio jurídico ubicado en la calle 19, número 1148 en la ciudad de Tunja y en la plaza Los Libertadores en la ciudad de Duitamo. ¡Feliz día!